como cada semana en es noticia centroamérica le presentamos las informaciones que han sido noticia en la región y le contamos sobre el proceso judicial que llevan los periodistas o que se lleva en contra de los periodistas de el medio cien por ciento noticia en Nicaragua además les mostramos una iniciativa de migrantes ayudando migrantes en México además también conocemos el detalle de un operativo para combatir la minería ilegal al norte de Costa Rica el detalle de estas informaciones lo tenemos en es noticia centroamérica esta semana